un poquito la revolución francesa tampoco nunca viene mal porque está guay un capítulo guay bueno capítulos nada que allá va la historia de un crimen que no hubiera pasado de ser uno más de los miles que se dieron durante la revolución francesa de no ser de no haber sido por un cuadro lo pintó el gran David ustedes me dirán vale que gran David bueno pues Jacques-Louis David que representó el episodio y elevó el personaje al altar de los mártires de los mártires de los martísimos el 12 o el 13 de julio de 1793 la verdad es que hay discrepancia entre las fuentes pero murió asesinado de una apuñalada trapera y dentro de su bañera Jean-Paul Mahat aquel líder de los jacobinos al que le gustaba pues una guillotina más que a rambo una metralleta vamos estaba ahí en remojo pero con una cuchillada pues lo dejó seco por así decirlo la revolución francesa bueno ya lo sabemos estuvo bien dentro de lo que cabe porque ya luego las cosas se salieron de madre los políticos se radicalizaron es que ya no se aguantaba ni entre ellos entre los más fundamentalistas estaba Jean-Paul Mahat que era la voz cantante de los jacobinos y además también periodista periodista de esos de los que te crispan desde por la mañana temprano que te pones de mala hostia o sea agüita bueno que pasa que este señor estaba enfrentado al partido en el poder de los girondinos él pues los traía fritos y ellos pues se las tenían más que juradas aquel día de julio Mahat pues estaba tomando un baño de agua con vinagre porque tenía un eczema que le picaba todo el cuerpo vamos que ya está bajo divertido pues aquellos baños eran lo único que le aliviaban los picores así tendría con el hombre se pasaba el día en la bañera y allí también recibían las visitas pues nada se presentó una mujer con una supuesta lista de traidores a la revolución y Mahat pues la recibió porque eso significaba cuellos frescos para guillotinas el jacobino pues se confió la mujer se acercó y se cargó a Mahat de una cuchillada certera el asesinato sacudió pues a los más radicales los ánimos se inflaron y ya comenzó la época del terror que ya se venía cosiendo pero nadie tenía no estaba el título formado vale pero si Mahat alcanzó la inmerecida categoría de Marti revolucionario fue gracias a que David plasmó el momento de la muerte vamos un cuadro tan bello como manipulado un completo montaje porque pintó a Mahat casi guapo cuando tenía una cara de saponcio vamos que aplicó el photoshop de la época le quitó las cicatrices de la cara le colocó en una postura dentro de la bañera que parecía Jesucristo en el descendimiento y le plasmó un rostro sereno cuando Mahat siempre estaba con los nervios encrispados así que vamos digna de una revista David pues encumbró a Mahat con la propaganda de su cuadro pero a estas alturas pues ya no engaña a nadie porque es así aunque la verdad es que ahí ha pasado a la historia de la pintura como una de las más bellas muertes del siglo XVIII pero ni un carajo la verdad es que no es así así que bueno en fin por ahí tienen que tener el cuadro que se los estoy enseñando para que ustedes vean que no engañan a nadie bueno pues nos vemos el próximo día hasta luego y espero que les haya gustado el capítulo de hoy chao